Amables televidentes, comenzó la semana. Encantado de estar con todos ustedes. Muchísimas gracias por Telesistema, Canal 11, TVX Quella, Canal Optimum 1096. Muy buenos días a todos. Bienvenidos. Feliz semana. Buenos días, Jacqueline Morel. Muy buenos días, Ramón. Buenos días, República Dominicana. Bienvenidos a Telematutino 11 en este lunes 14 de septiembre. Felices de estar nuevamente con ustedes, compartir nuestro trabajo, hablar con ustedes de las informaciones importantes del país y del mundo, además de una interesante entrevista. En esta oportunidad, en la ocasión todavía muy especial, porque vamos a contar con la participación del licenciado Antonio Taveras Guzmán, quien fue presidente de la Asociación de Empresas Industriales de Heredia de la provincia de Santo Domingo, y es el actual senador de la provincia de Santo Domingo, del Partido Revolucionario Moderno. Así es que esto es parte de nuestro contenido y, como siempre, la invitación para que nos permitan hacerle compañía a esta hora de la mañana. Muchas informaciones en poco tiempo. Bueno, el presidente Luis Abinader parece que su estilo será los fines de semana visitar provincias o regiones. Comenzó haciéndolo con Pedernales, Bahía de las Águilas. La segunda semana, Manzanillo, y ahora le tocó a Santiago, con una agenda desde el viernes muy intensa, de muchas reuniones con sectores representativos, con la dirigencia de su partido. Y, al igual que en las otras poblaciones, promesa de muchas cosas. Tres grandes hospitales, la autopista de Lámbar, que también lo había dicho anteriormente, reconstrucción de 30.000 viviendas. El presidente informa que ya van 237.000 inscritos en Cenaza y que la curva de contagiados en el caso del COVID se está aplanando, pero que se mantendrá el toque de queda. Bueno, mira, al respecto, Ramón, pareciera que el gobierno se trasladó a la provincia de Santiago de los Caballeros, una provincia importante, y justamente había sido un reclamo de los municipios de esa importante urbe de que se le diera la trascendencia, la importancia que tiene en aportes que hace al Producto Interno Bruto, las actividades económicas que se desarrollan en Santiago y que fuera en proporción con la importancia de la ciudad, con la participación en el gobierno y con la atención de parte del gobierno. El presidente Luis Abinader dijo en sus recorridos que a la ciudad de corazón le faltaba un poquito de cariño y justamente estuvo con el pueblo, estuvo haciendo promesas de obras, visitó hospitales, el gran Cibao, y habló de una obra que a mí me ilusiona mucho, que es la construcción de la autopista de Lámbar, que conectará a Santiago y a Puerto Plata en apenas 25 minutos y de Santo Domingo a Puerto Plata alrededor de dos horas. Puerto Plata es un polo turístico importante, muy importante. El primer polo turístico del país fue el primero que tenía una gran relevancia y gobiernos anteriores habían hecho inversiones importantes en la provincia, pero le faltaban muchas cosas, como la reparación de la autopista y esa conexión para tener más facilidades de los turistas que quieran conocer, de los encantos que tiene la provincia de Puerto Plata. Llamó la atención, y así lo reseña el listín diario, que a las diferentes actividades que desarrolló el presidente Luis Abinader en Santiago, no fue invitado el alcalde Abel Martínez, y que incluso en un parque que había sido cerrado por el toque de queda y por las restricciones que hay por el COVID-19, fue roto por la seguridad de Abinader el candado de la cadena. Entonces, eso desluce porque se supone que estamos ante un gobierno respetuoso, civilizado, y que todos aportan, y de hecho Abinader hasta ahora ha demostrado que quiere mantener una gobernabilidad y que todos los sectores participen. En el caso de Santiago, Abel Martínez es un alcalde que es referente por su responsabilidad y por lo bien que le ha hecho a la provincia y el orden que ha tratado de establecer. Obviamente con la gestión solamente del alcalde no es suficiente como para dar respuesta a todas las necesidades que tiene la población. Pero en definitiva fue una gran visita a Santiago. Santiago merece esa atención y qué bueno. Felicitamos esa iniciativa del presidente Abinader. Bueno, parece que tenemos algún inconveniente con la conexión con Ramón Núñez. Ramón, ¿me escuchas? Bueno, pues, pareciera que no, pero tenemos otras informaciones. Y mira, con respecto a lo del toque de queda que José Ignacio Paliza, ministro administrativo de la presidencia, dijo que va a permanecer porque según él ha dado resultados. Y así lo entiende también el Ministerio de Salud Pública. Y así lo entienden epidemiólogos y personas que están preocupadas por el asunto sanitario. Bueno, parece que tenemos problemas en la comunicación, Jacqueline. Yo quisiera pasar a otro tema y es el tema del coronavirus. Hoy hay un artículo del amigo Luis Malcún donde él propone que el día primero de octubre... Exactamente, a eso me iba a referir. Es decir, cine, lugares de espectáculos, restaurante, porque él dice que ya el asunto se ha estabilizado. Qué bueno que el propio Listín Diario le dedica un artículo diciendo que no. Y es que todavía las cifras nuestras están muy altas. Todavía aquí la positividad en las últimas cuatro semanas es de 27.7. En España están alarmados y es de 10%. Todavía el número de muertos aquí no se puede decir que ha descendido. En el mes de junio aquí hubo 245 muertos fallecidos por el coronavirus. En julio, 406. En agosto, 540. Es decir, vamos subiendo. Y en septiembre hasta el día 12. Es decir, en 12 días ya van 230. Si yo diría que... Si yo me atreviera a utilizar una palabra matemática, geométrica, yo diría que estamos estabilizados en un pico, pero todavía República Dominicana no está en condiciones como para abrir totalmente la economía. Hoy la prensa publica el caso de Israel, donde van a tener que echar hacia atrás. Y si usted coge los números de Israel, Israel tiene 156.000 fallecidos y 1.119 muertos. Claro, ellos nada más tienen 8.8 millones de habitantes. Nosotros con 10.5 tenemos 103.000, pero tenemos más muertos. Es decir, la letalidad de ellos es de 12.71 fallecidos por cada 100.000 y la de nosotros es 18.74. Es verdad que tenemos más camas, que ya hemos aprendido muchísimo, que ya la gente hasta sabe recetarse, recetarse, autorrecetarse. Pero todavía de aquí a abrir una economía, en un país todavía con tanta gente indisciplinada, yo pienso que es un error. Así es, Ramón. Mira, justamente cuando tú entrabas al comentario, ese era mi tema, ese artículo de José Lois Malcún y justamente el contraste también con lo que ha dicho Paliza y con el editorial de Listín Diario, que apuntan a que se deben mantener las restricciones. En el caso de Israel, no solamente volvieron para atrás, sino que hay restricciones mayúsculas, al punto de que a los ciudadanos se les permitirá solamente circular a 500 metros del lugar de su residencia y que las reuniones no pueden ser de más de 10 personas, de 6 a 10 personas. Y estamos hablando con las cifras que tú dices y es que realmente muy pocos países lo han hecho bien con el tema del coronavirus y han tenido que dar para atrás. Entonces, lo más importante del país, si queremos tener turismo y si queremos robustecer nuestra economía y esa tan anhelada recuperación, es que primero salgamos a flote con la pandemia y con la situación sanitaria, que es la base de la recuperación económica del país. No hay otra forma. Y estoy totalmente de acuerdo contigo, Ramón. Son medidas dolorosas, pero peor es volver a echar para atrás y entonces ahí sí vamos a perder mucho más el tema del turismo y el tema de los propios negocios y el tema de la educación, que es una tarea pendiente y que vamos a ver cómo vamos a salir de todo esto. Estamos en una situación realmente crítica para la República Dominicana y el mundo y tenemos que comprenderlo en ese propio sentido, a pesar de tomar y dejar, sumar y restar qué es más importante y qué es menos en estos momentos. Además, el hecho de que tú abras la economía no te garantiza una recuperación. ¿Por qué? Nosotros abrimos los otros. Para nada. Están llegando turistas. Es decir, llegaron 50 mil turistas donde tú tenías una tasa promedio de medio millón y es que el problema no se resuelva a nivel global. No habrá soluciones individuales. Usted podrá abrir los restaurantes y no va a ir la gente a los restaurantes. No. Usted podrá abrir una serie de cosas y no van a llegar los turistas. Entonces, esto es un problema de paciencia y de rogar al Señor de que la dichosa vacuna esté cuanto antes para que una buena parte de la población pueda ser vacunada. Por otro lado, hay un debate que se inició en el fin de semana y guarda relación con la destitución de 18 directores regionales por parte de la educación. Ahí caemos de nuevo en lo mismo. Eso ha sido estilo en todos los gobiernos. Pero ocurre que estos 18 directores fueron seleccionados por concurso. Un concurso que se habló mucho, que se discutió mucho y que fueron designados en marzo del año 18 por un periodo de cinco años. Entonces, es un problema complicado porque parece que se está violando la ley de educación. Si el concurso fue malo, que se determine que el concurso hubo trampa, se favoreció a gente del partido. Pero yo pienso que es un tema delicado en el comienzo, en un año escolar tan difícil, en donde no sabemos si de verdad se le va a poder repartir tabletas a todos los muchachos, si los profesores van a ser capaces de utilizar una plataforma, si va a haber luz, si va a haber internet, etcétera. Y muchas, muchas incógnitas en este año escolar, especialmente para el sector público. Ramón, ¿tú te acuerdas que cuando se hicieron esos concursos, la ADP, por ejemplo, estaba opuesta a los concursos porque eran concursos por competencia y ellos entendían que esas posiciones debían ser ocupadas por quienes tenían mucho tiempo en otras posiciones y que ascenderían a directores y a directores regionales? Entonces, el listín diario reseña, hay varios casos de personas, de batalles y gente que dice que no tiene ninguna vinculación política y que llegó a esa posición por su capacidad. Entonces, esa decisión podría ser llevada a los tribunales administrativos y constitucionales. Ahora bien, si el ministro demuestra por alguna información que tenga de que esas personas no estaban cumpliendo y esos despidos hayan sido argumentados respetando la ley de educación, entonces ya eso es otra cosa y ahí vamos a tener que esperar esas explicaciones al respecto. Eso definitivamente va a terminar en el Tribunal Superior Administrativo, ahí es donde se va a decidir esa situación. Por otro lado, está la información de que esta semana comenzarán los interrogatorios en el caso del expediente del asfaltado con 33 contratistas beneficiados del contrato. Porque este es un caso que tiene muchas aristas. No solamente hay una violación ya definida, aceptada, declarada por la pasada directora de la Ley de Compra y Contrataciones y el hecho de que el actual director junto a la doctora Milagro Ortiz-Boy somete el expediente y ratifica que una violación a la ley de compra. Pero hubo una violación a la ley de contraloría, a la ley de crédito público, a la ley de contabilidad gubernamental por la forma como se hicieron los pagos según declaró, narró en este programa José Rijo, el director del presupuesto la pasada semana. Pero ahora habría que ver con los contratistas si hubo sobrevaloración en los precios, si hubo comisiones de los contratistas hacia el ministro que es lo que se estila, te da esas obras para recoger un dinero y la calidad técnica de las obras. Hay demasiados elementos, es un expediente que aparenta ser sencillo, pero que si usted quiere construir un buen expediente debe de tomarse su tiempo. Yo espero que también de manera paralela el expediente de Odebrecht se ha resucitado porque estos 11.500 millones son centavos frente a los 92 millones de dólares en sobornos y frente a los 32 millones de dólares en sobornos para Punta Catalina, es decir, en aquel expediente que trazó una frontera con el año 2012 y dejó afuera todos los funcionarios de este gobierno que están involucrados. Espero que esa sea una investigación paralela de la Procuraduría General porque ahí si hay tela por donde cortar. Así es, Ramón. Tú has mencionado los puntos y también el hecho de la posible vinculación de empresas relacionadas o del propio exministro de Obras Públicas con esas empresas que a su vez ganaron o fueron favorecidas por esos contratos de asfaltado en la República Dominicana. Habrá que ver esos vínculos y habrá que ver, Ramón, como tú dices, hay que hacer una gran investigación porque a pesar de que son evidentes las irregularidades, habrá que ver si implican sanciones administrativas o si tienen sanciones de tipo penal. Exactamente. Bueno, pues yo les recuerdo a la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos ese mensaje importante que les doy al final de los comentarios con su disponibilidad de cartera de crédito en todos los sectores, consumo, vivienda, préstamo interino, pero en este momento con una prioridad a los sectores productivos. Nuestro invitado es el doctor Antonio Tavera Guzmán, senador por la importante provincia de Santo Domingo, por el Partido Revolucionario Moderno. Él es miembro de la comisión que tiene bajo su responsabilidad la preselección, vamos a llamar así, de los próximos miembros de la Junta Central Electoral. En unos minutos no se pierdan la entrevista con el doctor Antonio Tavera Guzmán.